¡Buenos días! Estamos a sábado, 8 de la mañana y hoy tengo que hacer una doble inmersión con botellas esta vez utilizaremos Nitrox y vamos a ir a la zona norte de la isla que nunca hemos viciado con un amigo a la zona de Portinage y vamos a hacer esa doble inmersión ahora os cuento un poquito más ¡Vamos! 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 ¡Vamos!